Bienvenido colega, siéntate, acóplate y ponte cómodo, sabes que esta es tu casa. Hoy tenemos un vídeo de Keon Pearson en la categoría Open, pero ¿qué mierdas es esto, Nota? Bueno, pues ahora os lo cuento todo, ¿vale? Venga. Nota, hola. Gracias a todos. Todos sabemos que a raíz del Praga Pro se han especulado muchísimas cosas, se ha desbaratado mucha historia y sobre todo especulado qué va a pasar en un futuro con la categoría Open y la categoría Classic. Sabéis que yo al menos por los análisis que he hecho, me parece bien la victoria de Fidwater, yo en las semis le vi ganador, en las finales vi a un Cebam pletónico y que podía haber ganado perfectamente. Incluso os digo, en la década de los 90, seguramente con el criterio de puntuación de aquel entonces, Cebam hubiera ganado. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede aquí? Pues sucede que ahora mismo la categoría Classic y la categoría Open parece ser que no se diferencian, que no hay algo ni un punto de decisión concreto, como puede ser en otra categoría, Memphysic, respecto a las demás. ¿Por qué? Porque en Classic se ha demostrado que el ganador puede competir con uno de la categoría Open que ha quedado cuarto en el Mister Olimpia y eso desbarata mucho lo que es el criterio de puntuación de ambas categorías. ¿Por qué? Porque entre vosotros y yo, bueno, entre todo el mundo, la ambigüedad favorece muchísimo a los resultados, a los criterios y, desde luego, cuando no hay una explicación clara o un criterio claro, pues puedes recurrir a esa ambigüedad y cualquier detalle para justificar una posición. Cosa que ya estamos un poquito cansados, ¿no? Porque hay algunas veces que da igual que le demos ganador a uno o a otro o que digamos que para nosotros es ganador uno u otro, es que no sabemos cómo van a puntuar y eso ya es un poco alarmante. ¿Qué sucede aquí? Imaginaos ahora, y yo quiero que lo veáis, que penséis, ¿qué pasaría si ahora Keon Pearson, un 212, llega y se mete en la categoría Open? Y es exactamente lo que ha pasado con Derek Lunsford, con Hadi Chopin, que los dos, viniendo de la categoría 212, han ganado un Mister Olimpia. Ahora os pongo en la situación. ¿Qué pasa si Keon Pearson se mueva a la categoría Open? ¿En qué puesto quedaría? Pues seguramente un puesto bastante alto, ¿verdad? Pues os he traído una comparación y un análisis donde vamos a compararlo con Derek Lunsford, el Mister Olimpia de la categoría Open de 2023, porque este 2024 ha ganado Samson Dauda. Bien, todos estamos de acuerdo que este año nos ha presentado al 100% y que Keon Pearson ha sacado la mejor versión. Entonces, si se hubiera presentado, ¿hubiera quedado por delante de Derek Lunsford? Pues bien, aparte del análisis este, yo quiero que hagamos todos un poco una reflexión. ¿Es necesaria la categoría 212? ¿Es necesario diferenciar más las categorías? ¿Es también más que necesario unificar criterios de una puñetera vez? Pues yo creo que está claro, ¿no? Ya en unos vídeos atrás hice mención a la categoría Classic que por medio del posing y de una estructura clásica donde no se puntuara tanto ese bombeo de piernas y se ciñera más a los físicos de la década de los 70, incluso 80, pues ahí tendríamos ya algo más claro, con una quizás mayor condición que por aquel entonces, exceptuando algunos culturistas, ¿no? Porque había culturistas muy bien condicionados por aquella época. Y hoy en día la categoría Classic se condiciona bastante, o sea que es una categoría donde la puntuación en cuestión de condición se puntúa muchísimo. Pero claro, en realidad la estructura de Cebam es la estructura que buscan ellos. Hemos visto como en el Arnold Classic ha cambiado completamente, Wesley Visers ha salido ganador, luego en el Mister Olimpia ha quedado peor y ha salido bien porque salió bastante bien, pero ¿qué pasa aquí? Entonces, yo lo que pienso es que si pones unas poses diferentes, ya sabéis que a mí me va mucho el posing, sí, pero es que si no, ¿cómo diferencias, aparte de una estructura o un modelo, una categoría, por pesos y por tallas? Eso se ha hecho toda la vida. Recordamos en 1974 y en 1975, cuando el campeón, el Mister Olimpia de pesos ligeros, fue creo que Fran Zan en el 74 y Scott con un bus en el 75 y luego se presentaron el ganador del peso pesado y el peso ligero. Y claro, aquí me llama mucho la atención cómo ha variado todo esto. Por eso, yo quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que harías tú para diferenciar cada categoría. Y yo, otra propuesta que he dicho, incluso también en Conectados en Más Músculo, ha sido que en vez de poner una categoría por peso, que es 212, pon una categoría por altura. Creo que una limitación de peso a veces es una mierda, así os lo digo. Y si en Classic, sí, el peso, yo creo que es más coherente que esté limitado. Porque si está limitado, no va a acercarse tanto al tamaño de la categoría Open como ha pasado este fin de semana con Cebam y Martin Fiswater, donde Cebam podía haber ganado perfectamente, os lo digo. No hubiese pasado nada, pero claro, teniendo en cuenta que en la condición y el PAS general, pues podía estar por delante de otras cosas como la densidad o el tamaño muscular de Martin Fiswater. Porque, vamos, ha soltado agua, ha tenido fallos, no ha venido al 100%, algunas poses hacía así, aunque en cuestión de masa y en cuestión de densidad pues era bastante bueno, ¿no? Y otro aspecto que también le ganaba a Cebam en simetría. Por ejemplo, Cebam ahí no es tan simétrico, pero como os digo, son muchos detalles y tenéis el vídeo anterior en el canal donde los analizo uno por uno. Entonces, quiero ver y quiero enseñaros a vosotros lo que puntuaría yo entre Keon Pearson, tal y como se ha presentado en 212, con ese peso, y luego la categoría Open. Ya por el hecho de decir, joder, vamos a disfrutar este análisis, a ver qué hubiese pasado entre Derek Lunsford y Keon Pearson. Bien, adelante. Pero, ¿cómo molan estos análisis con bulígrafo y todo? Bueno, vamos a ver. Tenemos la pose de doble bíceps. ¿A quién le daríamos la pose de doble bíceps? Los dos miden más o menos igual. Creo que Derek Lunsford mide un centímetro más. Sabemos, y esto es una conjetura, recordad que hay a veces que por las cámaras, los vídeos, pues sube un poquito, baja, o sea, agranda y tal. Entonces nos podemos hacer una idea que esto es estimado, ¿vale? Bien, en esta de doble bíceps, Derek Lunsford, madre mía, empiezo a llover. Derek Lunsford le vemos bien, ya tiene, joder, una anchura brutal, pero esa falta de dureza característica en la parte anterior, que siempre le ha pasado, sobre todo aquí en los brazos, cosa que a Keon Pearson para nada, un brazago buenísimo, bien separado, no de los más separados, pero con ese aspecto mucho más duro y más separado. Hay que decir una cosa, un punto negativo, y que no tienen en cuenta, o muy en cuenta, la NPC, que es una ligera ginecomastia de Keon Pearson. Esta es del último Mister Olimpia, ¿vale? Y luego, cuando veo a Keon, esa cintura, que oye, que Derek también tiene una cintura pequeñísima, ¿vale? Pero esta estética que tiene aquí Keon, esto es una maravilla, señores. Esto es una maravilla, sobre todo por la estética, ya que las piernas de Derek, que es, yo creo que, uno de los grandes problemas, donde el Sartorio, la falta del Sartorio, hace que se le vea todavía más blando, y no termina de arrancar esta pose. En cambio, aquí, Keon Pearson manda. Incluso en el gemelo, el gemelo que está bien, el de Derek Lunsford, pero también el de Pearson, está equiparado a todo lo que es una armonía general. Entonces, a mí me parece que tiene más carencias, y más problemas aquí Derek. Con lo cual, yo esta, vamos, lo tengo claro, se lo daría aquí a Keon, sin ninguna duda. Luego, si pasamos a la siguiente, que ya sería una expansión dorsal, veríamos cómo, cuidado, que también se le ve impresionante a Keon. Y eso que Derek, el gran problema aquí, es que la sombra no le hace ver el gran dorsal que tiene. Es más, también el Possing, porque es alguien que adelanta demasiado los brazos. Y es un gran problema. En cambio, esto es una pose súper sólida. Me diréis, es que la diástasis es, no sé qué, de tal, del abdomen, de que... Sí, pero, oye, no nos olvidemos, Correón y Coleman y otros muchos culturistas más tenían diástasis. Y bueno, Ryan Terry, que es el Mister Olimpia actual de Memphis, también tiene algo de diástasis. O sea, que bueno, ¿que no es lo más bonito? No. ¿Que en abdominales y piernas veremos que lo pasa mal? Pues sí. Así que yo esta pose, al igual veo como las piernas se han mermado mucho en cuestión de tamaño en este Mister Olimpia de Derek Lunsford y el pectoral lo veo blandillo, ¿no? Ese aspecto blandillo que estará duro, pero en la competición no se le ve tan pétreo. Y luego, el Possing. El Possing aquí es muy diferenciador de Keown Pearson porque se sabe sacar un poquito más de partido. Eso que tiene ligeras asimetrías, pero se sabe sacar mucho más partido y tiene una pose infinitamente más estética que la de Derek Lunsford, que para mí no me gusta cómo arquea tanto las piernas. Para mí son demasiado varas, que se dice, muy abiertas. Por eso, no me suele gustar esta pose. Aquí, una vez terminada, es que es... Mira, cuando veis a Keown así veis ese aura. El aura místico de ganador lo tiene Keown. Es que no, 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 es una pasada, tío. Bien, si seguimos también con el tema de las comparaciones, ya en un Saiyaches se acortan. Tenemos dos poses de Keown, recordad, que le he dado también la anterior, serían dos poses, ya lo apuntaré al final, pero ya sabéis que soy un... soy un desastre. Y luego veremos. Aquí, ¿qué es lo que veo? Una pose más justa, más justa y aquí se ve el tamaño de Derek, porque se ve el tamaño de Derek y vemos como Keown tiene un aspecto más duro. También en los intercostales, que lo podéis ver aquí, está más duro. El pectoral más estriado, incluso sabe sacarse más amplitud en la parte de arriba. Aquí la pierna está un poco más pequeña que la de Derek, pero en sí la pose es bastante igualada. El pectoral tiene más pectoral, Derek, tiene más tamaño de pectoral, pero en sí la pose completa, mira, ahora ya que se ha colocado bien, es que la estética de Keown es una locura y encima con el glúteo ahí estriado. Tiene una pequeña gine, sí, y el hombro no está totalmente separado, también, cosa que le suele pasar a Derek Lunsford. Pero es que ese aspecto que le da la pose, es complicada. Yo aquí, para ser justos, a mí me gusta más la de Keown, pero no voy a ser un fanboy porque me diré, dice, no sé qué, no sé cuánto, siempre los típicos tíos que están esperando a decir alguna chorrada. Bien, pues yo creo que aquí se la podría llevar Keown, sí, pero la vamos a quedar como empate. No la voy a contabilizar, vamos con dos poses de Keown y cero de Derek Lunsford. Es que es muy buena, muy buena pose, aunque Derek, como digo, tiene más pecho. En la de tríceps, uff, decisión difícil y aquí hay un ligero problema, un ligero problema que puede cambiar todo el rumbo. Esto es complicado, como pose en sí veo que enseña más cosas que on y encima el hombro mejor, el tríceps mejor, lo tiene estriado, la pierna más bonita con un femoral precioso, el femoral este redondo es brutal, gemelo bien, pero tiene un punto negativo y es este. Esto le puede restar puntos, sí, y la NPC suele restar muchos puntos aquí. La pose de Derek es buena, pero también tiene esta parte muy plana, no tiene esa diástasis ni, vamos a decir, dilatación, es que no es dilatación, es que también es forma de su abdomen, no lo podemos ver aquí y creedme que no estoy justificando nada, como siempre os enseño todo. Entonces, para mí, ¿esto afea un poco la pose? Sí, si apretara un poquito más el abdomen sería muy muy dominante también. En todo lo demás, fijaros, en tríceps gana por estriación, hombro, separación, pierna, en forma, gana en muchos puntos, en pectoral no y en abdomen tampoco. Entonces, si ya vemos también en condición y todas esas cosas que recapitularé al final, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Pero de momento, como os digo, esta pose yo se la daría a Keon pero no vamos a contabilizarla. Venga, ya está. No vamos a hacerlo porque por el fallo este de Keon y quedaremos la pose en un empate por un fallo de Keon. Seguimos pasando a las poses y ya aquí puede cambiar el rumbo de lo que puede ser la puntuación porque Derek Lunsford es muy bribón aquí en la espalda pero hay que matizar también muchas cosas. ¿Qué podemos ver aquí? Pues bien, Derek Lunsford tiene una de las mejores poses de doble bíceps de toda la historia pero no nos olvidemos doble bíceps no solo es la espalda no solo es esto porque si nos vamos abajo tenemos un pedazo de mollete aquí otro pedazo de mollete aquí la parte del glúteo mayor estriada pero con una forma muy poco estética tenemos retención lumbar diferente a la de Keon y en los isquios no se le señala nada aun teniendo una superioridad de amplitud de densidad y de profundidad no le gana a Keon en diferentes aspectos como puede ser hombros brazos en la pierna y en el glúteo el glúteo es una pasada el de Derek pero no es estético en cambio veis el de Keon y os parece estético incluso la separación del gemelo por lo tanto os vuelvo a decir joder es que como pose completa yo le veo más completo a Keon Pearson así que ya tendríamos tres poses a cero hemos dicho que dos no no la íbamos a contabilizar que era tanto el Saiches como la de tríceps por esos problemas o sea que fijaos como cambia la cosa aquí es curioso si nos vamos a la expansión dorsal tenemos el mismo problema pero aquí si hay una pequeña diferencia y es que la diferencia está en el relieve que hay a ver vemos como abre un poquito más las piernas se le nota un poco más el gemelo todavía no logra cortarlo pero que un Pearson si se nota una carencia aquí importante importante porque este relieve es muy bestia y él en la zona del trapecio es donde tiene más problemas aquí queda un Pearson en esta zona que al igual que Seban prácticamente y luego tiene uno de los dorsales como decimos vulgarmente el dorsal picudo vale en cambio Derek lo tiene así redondote grosote y maromote pero bueno yo creo que está claro que esta pose en términos generales porque las piernas de Keon le dan un repaso a las de Derek pero un auténtico repaso en lo que se llama los isquios creo que son de los mejores junto a los de Josema que puedo ver ahora mismo en el culturismo también hay otros por ahí que ya veremos pero madre mía qué pedazo de isquiotibiales tiene este hombre es impresionante verlo y aquí venga le vamos a dar una a Derek entonces tendríamos entonces entonces 3 a 1 vale vamos a pasar a las otras dos poses que nos quedan que serían abdominales y piernas que tampoco es muy allá la de Derek porque tampoco es muy allá la de Derek pero es que esto es muy feo esto es muy feo nada nada esto mira aunque tenga muy buena pierna es que no tenemos 3 a eche donde vas colega donde vas quita eso bien 3 a 2 porque lo de Keon es mucho más feo y aunque tenga mejor pierna y enseñe más y todo lo que tú quieras nada eso no ese abdomen yo no lo puedo ver aquí más muscular ojo buena de Derek pero Keon tiene un gran problema aquí en esta más muscular se le ve bien pero parece parece tiene un efecto que el pectoral es muy pequeño y encima la línea aquí external en esta parte que tiene tanto hueco a ver joder venga la flecha aquí pues le hace todavía el pectoral más pequeño pero os digo aunque tenga ese pectoral pequeño y parezca los hombros muy grandes y tal en pack general así os lo digo en pack general hombros amplitud estética piernas es superior a Derek pero como también tiene esa diástasis pues esta se la vamos a dar a Derek así os lo digo se la damos a Derek a ver qué es lo que pasa aquí entonces ya estaríamos tres poses a tres tendríamos un empate pero bueno ahora vamos a recapitular las características que pueden llegar a tener cada uno o sea siempre puntúo pose a pose pero también cosas que son como digo yo aspectos troncales de la puntuación bien pues con esos aspectos troncales ya tenemos un empate de tres a tres sabemos que dos poses las he contabilizado como empates esta también podía estar por ahí ahí ya os lo digo lo que pasa que para mí penaliza mucho ciertas cosas de Keon ahora vamos al tema del tamaño ¿quién ganaría aquí en tamaño? tamaño muscular Derek tiene más tamaño y ¿quién de los dos es más denso? es que en algunas poses es más denso Derek y en otras Keon también tiene muy buena densidad ¿a quién se la damos? bueno pues yo creo que va a haber un empate en los respectivos físicos por eso esto no lo contabilizamos estructura ¿quién tiene mejor estructura? de momento Keon Keon yo lo veo con mejor estructura la condición Keon también estoy viendo a Keon con más estructura bueno más mejor estructura muchísimo más bonito en el tema de la estética el tinte y la piel la piel la tiene más más rematada Keon pese a que tiene algunas cosillas pero la tiene mucho más rematada que Derek Posing para mí ha posado mejor también Keon porque como se muestran las piernas la falta del saltorio y otros detalles más de Derek no le ha hecho posar bien incluso la de abdominales y piernas pero en línea generales prefiero el Posing de Keon proporción pues también no tiene Keon tiene mayor proporción entre la parte de arriba la parte de abajo las extremidades todo es más proporcionado inserciones y formas aquí exceptuando la de doble bíceps de espalda de frente tiene más inserciones tiene más formas tiene una forma más bonita pues también se lo damos a Keon en simetría en simetría Derek los dos son simétricos lo que pasa es Derek tiene un brazo mucho más grande que el otro el izquierdo tiene más pequeño y el derecho mucho más grande hay una asimetría importante se la podría dar a Keon pero bueno por concesión no lo voy a contabilizar porque tienen más o menos pues eso lo mismo y ya estamos viendo que en pose a pose que dan empate pero luego le vapulea de una manera brutal en todas las demás cosas Keon así que fijaos si no es para reflexionar esto de cómo se puntúan las cosas de los criterios de cada categoría y que ahora mismo un 212 podría quedar en tercer lugar del Mister Olimpia porque si lo comparo con Javi Chopin yo creo que sería también una comparación interesante bueno pues si queréis que analice otra comparación de estas dejádmela en los comentarios y la que más repitáis va a ser la que haga en el próximo vídeo ¿de acuerdo? venga pues espero que os haya molado este vídeo hasta la próxima y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a másmusculo.com pon mi código en nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en Estados Unidos tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo